Con este plan aprobado en pleno con la abstención del PP y de UPyD, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas otorgará la autorización para formalizar operaciones de endeudamiento por un valor de 4.800.000 euros. La cantidad se destinará a infraestructuras viarias, medioambiente y trabajos para mejorar los barrios. Robles ha recordado que Fuenlabrada cumple los requisitos que exige Hacienda y ha asegurado que Beteta elogió la situación financiera del Ayuntamiento y la gestión municipal. Yo iba con la idea de explicarle de forma global cuál es la situación económica del Ayuntamiento. A lo cual me dijo, no siga usted alcalde porque conozco casi más que usted la situación económica. Estas fueron palabras textuales y por lo tanto ustedes tienen como Ayuntamiento la posibilidad que estamos buscando el Gobierno de España, dijo, para que aquellos ayuntamientos que estén en condiciones puedan invertir para generar empleo. El portavoz del Partido Popular de Fuenlabrada, Sergio López, por su parte, ha pedido que se priorice el gasto y se deje de endeudar a la ciudad, aunque sea con el beneplácito del secretario de Estado. López se ha mostrado a favor de la inversión y la reactivación económica, pero no de la forma que propone el PSOE. Nosotros estamos, por supuesto, a favor de la inversión, estamos, por supuesto, a favor de la creación de empleo, estamos completamente convencidos que la creación de empleo se hace de otra manera completamente diferente a la que ustedes están haciendo y tenemos muchos ejemplos de ello, pero ustedes siguen en su línea del endeudamiento y del gasto público sin ningún control y así han llevado a donde llevaron el país, así han llevado a donde llevaron a muchas administraciones que ustedes han dirigido. El Gobierno central, tras la elaboración del plan de pago a creedores en las administraciones locales, a la que no tuvo que acogerse el Ayuntamiento Fuenlabreño, plantea una normativa más estricta con el endeudamiento de los consistorios. En la actualidad, el de Fuenlabrada cuenta con un endeudamiento del 39% frente al 110% que permite la ley. Con el Plan Económico-Financiero se explica el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad en este Ayuntamiento. También supone el compromiso del consistorio de aprobar el presupuesto de 2014 en situación de equilibrio.